hola muy buenas bienvenidos a receta ganadora hoy os traigo una crema de champiñones diréis crema de champiñones receta ganadora si con esta receta llevo la crema de champiñones a un nivel superior y por eso es una receta ganadora quédate conmigo y verás qué delicia empezamos bueno el primer paso es hacer una crema como dicen los franceses que no es más ni menos que una nata fermentada muy sencillita sirve para muchas recetas aquí tengo nata de para montar vale y lo que le vamos a añadir es mantequilla dos cucharadas de mantequilla aproximadamente y esto lo vamos a mezclar todo bien hasta que se disuelva la mantequilla en la nata bueno ya está casi disuelta y ahora lo que hacemos la vamos a cubrir y la vamos a dejar que fermente entre 12 y 24 horas hemos empezado por el final y ya lo tenemos preparado vamos a presentar el resto de ingredientes tengo unos 20 25 gramos de seta seca vale un litro de caldo de pollo tengo medio litro de agua esto es para un paso después tengo aceite de oliva y dos dientes de ajo picaditos no os preocupéis porque os pongo como siempre todos los ingredientes en la descripción del vídeo tengo medio kilo de champiñones tengo un coñac un vaso pequeño de coñac tengo 75 mililitros de nata tengo como especies de la pimienta negra y romero sal después tengo pan tostado que nos hará falta para una cosa muy rica y cebollino cortadito que lo voy a picar al final para decorar junto con la crème fraîche pues muy sencillo en una olla a fuego medio bajo el litro del caldo de pollo medio litro de agua y las setas deshidratadas lo tapamos y lo dejamos que se vaya haciendo esto en otro fuego ponemos la sartén un poco de aceite champiñones como son grandes pues yo lo voy a cortar en tres y en tres los he limpiado con un trapito seco les he cortado el pie y ponemos los champiñones que no se amontonen y que se hagan a fuego vivito cuando están a medio salteado añadimos el ajo picado y ahora salpimentamos un poco de pimienta negra y sal bueno cuando ya están salteados vamos a apagar este fuego lo que vamos a hacer es en la olla que tenemos con el caldo vamos a añadir los champiñones vamos a reservar unos cuantos para la finalización del plato lo dejamos ahí y tiene que hacerse durante 15 minutos y le vamos a poner el pan tostado lo podemos partir o ponérselo entero voy a partir así por la mitad aunque después va a ir todo bien triturado y le echamos el coñac ahora dejamos 15 minutos y le echamos una cucharadita más o menos de romero yo como no lo tengo fresco pues se lo he hecho seco ha pasado el cuarto de hora y ahora lo que vamos a hacer es pues triturar todo muy bien y ya vemos la densidad que tenemos cuando ya está todo triturado le añadimos la nata recordad nata para montar subimos el fuego y removemos bien lo dejamos que llegue a ebullición bueno y esto está listo cogemos la cremita ahora vamos a echarle la creme en fresco veis como adensado el resto la guardáis ponemos allí más o menos en el centro la guardáis en un tarro cerrado la nevera y os durará pues aproximadamente unos 10 días ponemos unos champiñones le ponemos un poco de cebollino picado por encima y ahora lo vamos a echar unas gotitas de aceite de oliva virgen extra este en concreto es el campeón del mundo del año pasado 2010 y aquí tenéis una crema de champiñones gourmet ya sabes si quieres más recetas ganadoras como éstas suscríbete al canal porque todos los martes y viernes una nueva receta ganadora nos vemos